Últimamente la política de nuestro país se está volviendo loca. Es normal que no entiendas nada. Por eso vamos a dedicarle unos minutos, tranquilos, calmados, a explicar qué es lo que está pasando en nuestro país. Para empezar tenemos que ir al origen en este aleteo de la mariposa que desencadena el caos Murcia. Moción de censura presentada entre Ciudadanos y Partido Socialista para desalojar al PP del Gobierno. Moción de censura que, paréntesis aparte, no acaba de salir porque el PP compra votos de trásfugas. Pero esto del PP y el transfugismo ya para cada siguiente capítulo. Este ataque directo al PP es respondido por la que de facto en este movimiento se convierte en la verdadera lideresa del PP que es Isabel Díaz Ayuso, que responde convocando unilateralmente elecciones en Madrid. Unas elecciones que no las convoca de manera normal, las convoca con un toque plebiscitario, al modelo más trampista de hacer política, casi personalistas, o yo misma o el caos, o yo la libertad, que tela, o lo que dijo ella, el socialismo y luego el comunismo. Frente a estos movimientos irresponsables en el tablero político solo había una salida, y era tomarse en serio el pulso que Ayuso le estaba jugando no solo a Madrid, sino a toda España. Y es lo que hizo Pablo, entendiendo que un militante no siempre está donde más le gustaría, sino donde más le necesita. Y en este caso, donde se le necesita a Pablo es disputando en Madrid la respuesta a unas políticas progresistas, a unas políticas casi, diríamos, democráticas, y sobre todo a unas políticas de gestión. Porque lo que está pasando en Madrid es un abandono absoluto de la gestión y de la política concreta. Priorizando, pues, noticias de titular, como hospitales, como el Zendal, sin médicos, o contratación de curas, o financiación de toreros, en vez de pagar ayudas para la vivienda. Ninguna ayuda para autónomos, para pequeñas empresas, para hospitaleros, ninguna ayuda desde la Comunidad de Madrid, por no tener, no tienen ni presupuestos aprobados. Pensar que se tienen que aprobar uno al año y llevan gobernando dos, no han hecho nada. Había que responder a esta política, había que responder a esta forma de gestión, y, sobre todo, a la entrada del trampismo y la ultraderecha por Madrid a España. Probablemente, si tú estás viendo todo esto estos días, esto te parezca un capítulo de Juego de Tronos, un capítulo de una serie de Netflix, pero no va de eso. Porque a ti cuando una serie no te gusta, cuando hay demasiado ruido, tú apagas la tele y se ha encergado. Pero es que aquí no podemos apagar la tele. Porque aquí cuando apagas y haces que el ruido no va contigo, lo que pasa es que se siguen ejecutando desahucios, que sigue subiendo la factura de la luz, que en medio de la peor pandemia y peor crisis sanitaria de nuestra historia se sigue muriendo gente, que necesitamos gobiernos responsables que prioricen las medidas sanitarias, los protocolos de vacunación, que siguen pasando cosas en nuestro país y que hay que dar respuesta y no podemos mirar hacia otro lado. Hay momentos en la historia en los que nos estamos jugando mucho y probablemente este es uno de ellos. Hay hitos que marcan un antes y un después. Cuando Ayuso, en el programa de Ana Rosa, reconoce que cuando la llaman fascista la colocan en el lado bueno de la historia, está diciendo una barbaridad tal como que ella se coloca en el lado de aquellos que se cargaron las democracias en sus países, del lado de Hitler, del lado de Mussolini, del lado de Franco, del lado de dictadores fascistas que se cargaron la democracia. Y lo dice sin despeinarse. Y además lo dice sin despeinarse porque está dispuesta a gobernar con un partido de ultraderecha como es el de Vox, que aprovechando la impunidad que le da la sede parlamentaria, dice que esos tuiteros o personas que escriben en WhatsApp que defienden que nos deberían de fusilar a 26 millones de personas son los suyos. Que aquellos que mandan a asesinar por diferencias ideológicas son los suyos. Aquellos que defienden que el feminismo es una patraña y que nosotros poco menos que morimos por histéricas. Que no hay un problema dentro de nuestro país en este sentido. Esta es la tragedia. Que defender la democracia consiste en defender el contenido que le atribuimos a la democracia en la fallida transición. Un contenido que está recogido en nuestra Constitución y que defiende que para ser verdaderamente demócratas no solo se puede llevar una bandera de una falsa libertad. Que hay que defender la justicia social, hay que defender la redistribución de la riqueza, los derechos individuales y colectivos, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad de expresión, el derecho también a la manifestación, el derecho a tener una orientación sexual sin ser juzgado. Todo eso es el contenido que está en juego en Madrid. Y ser patriota en este caso no consiste en llevar banderitas, consiste en dar el paso adelante que ha dado Pablo Iglesias en abandonar la vicepresidencia del Gobierno, dejándola en buenas manos con Yolanda Díaz y bajar al barro. Tomar en serio el pulso de la democracia que está jugando Isabel Díaz Ayuso. Espero que haya servido para aclarar un poquito el caos de esta política endiablada en la que está instaurada nuestra política nacional. Yolanda Díaz Ayuso